El Papa Francisco aseguró este miércoles que la alianza entre ancianos y niños salvará la familia, durante la catequesis pronunciada en la audiencia general en la que un pequeño se acercó a él y se quedó a su lado durante el acto. Cuando el niño subió hasta donde se encontraba el Papa en el aula Pablo VI del Vaticano, el pontífice se alegró, haciendo referencia a la alianza tan necesaria entre jóvenes y viejos. Francisco continuó su ciclo de catequesis dedicada al tema de la vejez y explicó que el testimonio de los ancianos une las edades de la vida y las propias dimensiones de tiempo, pasado, presente y futuro. También explicó que es doloroso y perjudicial ver las edades de la vida concebidas como mundos separados, que compiten entre sí, cada uno tratando de vivir a expensas del otro. El pontífice argentino explicó que la muerte es ciertamente un paso difícil en la vida, pero también el paso que cierra el tiempo de la incertidumbre y desconecta el reloj, porque la belleza de la vida, que ya no tiene fecha de caducidad, comienza precisamente en ese momento.